hola me llamo david cabrera y os voy a cantar dame gasolina de daddy yankee a capella a no 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 ese es otro vídeo también hago fotos que podéis ver aquí en esta página web y además también hago vídeos de cómo hago esas fotos que podéis ver en este enlace y nada esta semana mucha gente me ha preguntado en los grupos de facebook y en internet y eso que como edito esta fotografía esta fotografía es de un templo en la contra chesima en tailandia y hay mucha gente que me ha preguntado si el sol es real y cómo se quita en general así que nada por petición general voy a editar la foto y lo voy a grabar en vídeo para que así lo podáis hacer vosotros también y además en la página web si os suscribís podéis descargar el archivo raw original y así podéis hacer vosotros también lo mismo que hago así que venga vamos a ello bueno pues voy a empezar a editar la foto para eso voy a utilizar el adobe lightroom que ya lo tengo aquí abierto con la foto que voy a usar sólo voy a usar una foto esta vez voy a hacer una edición un poco rápida y luego en otro tutorial ya explicaré cómo hacer un blending en photoshop de dos fotos pero esta la voy a hacer así más más rápida para que veáis también cómo puede cambiar una foto si queréis descargarla os vais aquí a mi página web viaje y fotografía puntocom os suscribís y recibiréis un email con un link al dropbox y en dropbox podéis descargarla la foto original y así podéis seguir el tutorial vale entonces volvemos aquí a la lightroom y bueno lo primero que hago siempre es corregir la lente vale y marcar estas dos cosas una te corrige la distorsión de la lente y otro el color la aberración cromática vale entonces está simplemente marcarlo aquí y aseguraos que aquí selecciona automáticamente la lente que usáis si no la podéis la podéis buscar aquí vale eso lo que hace es corregir la distorsión de vuestra lente lo segundo que voy a hacer es recortar un poco la foto porque aquí esta zona de aquí no me gusta y quiero poner esto en este tercio así que la voy a recortar un poco y echarlo un poco hacia la derecha una cosa así un poco más vale y ya está y también que tenga el mismo espacio de aire por aquí y por aquí más o menos no hace falta que sea exacto pero más o menos también parece que está un poco caída hacia la izquierda la voy a poner un poco más hacia la derecha a rotar un poco y ya está vale pues eso esta sería la composición que voy a editar y entonces ya me voy al básico al módulo básico y voy a empezar con la luz para editar la luz lo primero que yo hago siempre es bajar las altas luces que esto solo afecta a la parte más brillante y subir las sombras para si me da más detalle en las partes oscuras ahora como no tiene contraste le subo un poco el contraste a un 30 y pico tampoco hay gente que le gusta con mucho contraste a mí me gusta no mucho 35 así está bien vale ahora vamos a coger los los blancos y los vamos a editar también vamos a subir apretando el option o el alt en un en un ordenador veis al mover la barra os salen unos píxeles blancos y eso quiere decir que esta parte de aquí es totalmente blanca y los negros pues al revés los bajo hasta que sean negros vale aquí ya está eso me da más contraste y así me aseguro que hay zonas blancas y zonas negras en la foto vale ahora voy a editar la claridad la claridad es un contraste entre pixel y pixel un poco difícil de explicar pero bueno le voy a dar un poco de claridad no mucho tampoco 29 entre 25 y 30 le voy a dar un poco de vibrante no sé cómo se dice en español pero le voy a dar también un 30 o así 30 y poco vale y eso sería lo que haría en el módulo básico lo que voy a hacer también es darle un poco más de un poco más de temperatura un poco más de calidez porque está la foto un poco fría y al ser un atardecer estaba bastante más cálido entonces le voy a dar una cosa así de amarillo y un tinte de magenta también un poco algo sobra una cosa así vale que esto ya sí parece más un atardecer vale esto también depende de cada uno el gusto de cada uno a mí me gusta con un tono así más cálido habrá gente que le guste más un poco más frío eso ya cada uno lo que quiera vale esto sería lo que tocaría en el módulo básico ahora me iría la curva de tonos no la voy a tocar pero sí que me voy a ir al hsl que esto sirve para modificar cada color por separado vale entonces la luz de cada color pues por ejemplo al naranja se la voy a bajar un poco para que le dé más más contraste y para que le dé más saturación al color también el amarillo también lo voy a bajar un poco bastante más vale veis que aquí esta zona amarilla le da más color y menos luz eso ayuda bastante luego al final a todo a toda la fotografía al verde se lo voy a subir un poco al jardín todo que es la hierba y eso y luego los azules los voy a bajar también bastante también el magenta el violeta y el magenta yo creo que también se lo voy a bajar un poquito no mucho y hasta ahora la saturación se la voy a subir a sobre todos los colores cálidos el naranja el amarillo también para que le dé más más color a la foto el verde también para que resalte más al azul al cielo también le voy a dar más color y bueno estos de aquí casi que los voy a dejar más o menos como están y el hue el hue es el tono de cada color puede ser más cálido o más frío por ejemplo el naranja lo voy a poner más cálido más rojizo el amarillo también y el rojo también le voy a dar un poco en naranja lo mejor me he pasado un poco el sol estaba muy rojo vale si lo pongo a tope veis que se pone muy rojo entonces bueno una cosa así está bien vale los demás colores no lo voy a tocar sólo me interesa que se vea bien el atardecer los colores cálidos del atardecer entonces esto ya estaría el split toning esto quiere decir que se para le da un tono diferente a las sombras aquí a las sombras y otro tono diferente a las altas luces entonces para eso yo lo que hago es lo pongo a tope y busco el tono que le quiero dar por ejemplo ahora a las altas luces vale yo por ejemplo le quiero dar un tono cálido una cosa así pero no tanto entonces luego le bajo la saturación para ver qué nivel qué cantidad de de tono le doy yo creo que una cosa así está bien y a las sombras le voy a dar un tono más igual lo pongo a tope y le voy a dar un tono más un poco más frío para el contraste con el tono cálido de antes algo por aquí una cosa así bastante frío y ahora lo voy a bajar bastante aún siempre entre un 30 y un 45 una cosa así vale pues lo voy a dejar así y ahora voy a ir al detalle el detalle sirve para quitar ruido vale por ejemplo me voy aquí le quito ruido le voy a quitar un nunca más de 30 porque si no le quita bastante resolución a la foto vale y el sharpening le voy a dar un 70 siempre lo que yo hago es bueno una norma que se dice que hay que es que lo que pongas de reducción de ruido se lo restas a 100 y ese es el resultado para darle sharpening la nitidez entonces si tengo 27 pues le tengo que dar 73 bueno da igual tampoco pasa nada si es un poco menos o más y apretando alt le dais a masking y entonces os muestra vais moviendo y eso sirve para darle solo nitidez a la parte que queráis ves por ejemplo a mí al cielo no me interesa darle nitidez solo quiero darle nitidez a los bordes y a las plantas entonces hubo la máscara y así solo le doy nitidez a la parte que quiero lo cierro y ahora como la foto parece que está un poco oscura le voy a dar un poco de exposición general algo así un 30 parece que está bien y le voy a dar una viñeta una viñeta una cosa así está bien también me parece que tiene poco contraste la foto así que se lo voy a subir un poco una cosa así 58 parece que está bien y bueno ahora lo que haría sería de forma local corregir pues por ejemplo voy a suavizar el agua y le voy a quitar ruido para eso lo que voy a hacer es un pincel lo voy a resetear todo haciendo doble clic vale y lo que voy a hacer es hacer un pincel que le quite ruido y claridad y este lo voy a utilizar solamente para el agua entonces voy a pintar todo el agua con este pincel y me va a suavizar todo lo que es el lago todo el pantano este o el estanque me lo va a suavizar bastante si clicáis aquí os muestra en rojo las partes que están que están pintadas mi ordenador tarda un poco porque aunque es un mac que dicen que es increíble yo no lo veo así que bueno pinto por aquí un poco vale y ahora me muestra uy que lento va vale pues el pantano está pintado esta parte de aquí me falta esta también vale y eso es lo que lo que voy a hacer voy a hacer también la viñeta un poco más más grande menos 13 y voy a hacer otro pincel con más luz le voy a dar un poco más de luz sólo luz a lo que es el el templo porque quiero que resalte a la vista entonces le doy un poco más de luz aquí con cuidado de no pasarme al cielo vale lo bueno es que una vez pintado puede seguir modificando la parte pintada le voy a dar una cosa así vale y bueno si ahora miramos como era antes y como es ahora el antes y el de mira el antes y el después pues pues como veis ha cambiado la foto un montón vale y bueno pues eso sería una edición bastante rápida le voy a dar un poquito no un 30 está bien a lo mejor un poco más de claridad algo así un 50 más 50 está bien vale pues bueno también lo que voy a hacer es limpiar esta parte está esto de aquí que molesta bastante para eso utilizo la herramienta de clonar en gira que quiere decir reparar y simplemente me voy aquí clico y ya el programa automáticamente me encuentra una zona y me lo repara vale y desaparece también voy a hacer voy a limpiar esta esta mancha de aquí y quizá también esto de aquí que molesta un poco este de aquí también esta zona la voy a hacer un poco más grande para reparar estas estas tres y bueno vale pues en principio esta foto ya estaría no queda muy limpia porque ahí hay algo de ruido por aquí y por aquí para eso lo mejor es es hacer el blending de dos imágenes así te quita el ruido de las sombras pero bueno si comparamos como era antes y como es ahora pues está muchísimo mejor no y el el atardecer tiene mucho más color de hecho podemos hacer otro pin otro pincel con más con más color y más temperatura y darle un poco más de color y de temperatura aquí a la zona del atardecer toda esta zona de aquí se puede hacer más cálida toda esta zona que tiene naranja la hacemos más cálida le bajamos también las altas luces un poco por aquí me he pasado así que apretando alt veis el pincel cambia de símbolo más a símbolo menos el menos quiere decir que va a borrar entonces con el alt apretado o el opción en un mac pintáis y se borra la zona donde estáis pintando y ahora y así esta foto para mí ha quedado ya bastante bien este es el antes y este es el después y así es como la voy a dejar de momento esta foto ya se ha terminado y nada en el próximo explicaré cómo hacer el blending de las tres exposiciones para no perder tanto detalle y no tener tanto ruido en la foto final si queréis recibir un correo o un sms o una carta postal cuando subo un nuevo vídeo suscribir al canal eso creo que no funciona así pero bueno si queréis saber cuando subo un vídeo nuevo suscribíos